muy buenas a todos qué tal estáis espero que estéis todos fenomenal siempre hago este saludo para los que hayáis porque seguramente suba desde aquí el vídeo youtube subiré el gameplay de racing pero la partida de fortnite antes la cortaré de jugar eso subiré solo los gameplays de los juegos largos entonces por eso saluda otra vez con la cambio así vale pues voy a cerrar este juego perfecto y ya os digo bueno ahora yo puedo ponerme el auricular otra vez encima tengo que jugar de esta forma rara porque no pondrán la opción de que te escuches también por el juego la voz de los compañeros de equipo no lo entiendo es que en fin hay cosas eso ya me descolocan poco igual era mejor opción a cero por disco porque entonces si me llega por aquí pero no sé en fin y luego eso ya veis jugando partidas ha habido partidas con saltos y bus raros y luego eso tíos nunca me sale tarde un huevo encontrar escudos por suerte en estas últimas partidas que hemos encontrado pero no encuentro armas que me gusten ni siquiera cuando las encuentro épicas son armas que me gusten chicos es un desastre yo juraría que antes no era tan malo con las armas con las que más o menos especializado con las otras no era tan malo y me apañaba un poco pero ahora no ahora supongo que por ir más nervioso en ranked si no llevo las armas que me gustan luego fatal pero fatal ahora ya llegó este tío no podría haber intentado disparar pero estaba demasiado cerca con el con el fusil el épico preferí disparar con con la escopeta de repetición porque sobre esta repetición lo pilla si se acerca y es brutal no le da tiempo a hacer nada pero era con el punto de mira me pongo a surar el tío empieza a saltar y con el punto de mira no puede certificar a tiempo igual dejando de apuntar con el punto de mira moviéndote volviendo a apuntar pero es un poco coñazo alguna vez intentado disparar con ella sin apuntar pero parece que fallas mucho más aunque estés muy cerca entonces no sé un desastre ojalá pudiera llevar la escopeta de repetición siempre sino el punto de mira porque ahora yo creo que este tío lo mató no sé qué arma llevaba él igual lleva un arma mucho mejor que la mía y me hubiera matado igual pero a mí me dio la impresión que me mató por eso porque no pude apuntar bien con la puñetera escopeta de repetición con el punto de mira entonces pues un desastre un desastre estaba todo motivado porque pensé que por fin iba a poder matar a alguien con la escopeta de repetición desde cerca como no también la forma de subir a la casa era un sitio de que él debiera bien llegar y que pudiera disparar de 354 también de 354 de que trata ahora te explico espera que también la categoría del juego que siempre se me olvida y me tiro un buen rato jugando todavía a fornite con el nuevo juego entonces vamos a poner aquí dentro de 154 y ahora te explico es el 4 o sea que es un poco raro pero el juego va bueno la saga va de zombies claro yo creo que ya debería estar básicamente de hordas de zombies o sea una ciudad o un sitio infestado de zombies con cientos de zombies y tú tienes que normalmente averiguar qué está pasando por allí mientras vas matando los zombies como de armas puedes fabricarte propias armas puedes atropellar a los zombies con vehículos es muy muy sentimiento y el besito se me olvidaba es verdad gracias pues está la gatita aquí dormidita y no veo ningún otro gato entonces no se ve bien pero aquí está la gata pues ya está ya le hemos dado de sote a la gatita y y eso se me olvidaba completamente y nada lo que decía eso el primer juego para que tengas una idea era en un centro comercial un eras un periodista que se enteraba que algo raro pasaba en una ciudad ibas a investigar y veías que había un apocalipsis zombie entonces te colabas en el centro comercial que había allí y te quedabas allí encerrado con muchos zombies y tenías que descubrir que había pasado porque estaban ahí los zombies y tal el segundo bueno el juego acaba que ves que por lo visto era un rollo del gobierno cosas y tal aunque sólo había hecho un tío que los experimentos del gobierno no habían fastidiado pues soltó los zombies por ahí pues el segundo es un tiempo después en una especie de casa de sitio tipo las vegas otro tío superviviente ya de otro apocalipsis zombie se queda ya encerrado con zombies y también tiene que haber igual que está pasando el tercero son una ciudad y este cuarto vuelves a ser el protagonista del primer juego y empiezas es en la misma ciudad del juego original empiezas también el centro comercial pero ahora ya sales a la ciudad y vas por ahí por hacia yo también como gato ahora se llama dandy y tiene 8 meses los míos son ya mayorcitos la gatita cumple este año lo acaba de cumplir lo cumplía el día de sí hoy es hoy su cumpleaños y no me acordaba hoy tengo que dar algo de comer chulo luego no me acordaba que es su cumpleaños hoy es el cumpleaños de la gatita y cumple 11 años ese un poco mayor cita le cumple 11 años el gatito panterita dentro de un par de meses cumplirá 10 y el gato naranjita creo que cumple 6 es más jovencito y dentro de unos meses ya tarda más pero pero si se cumpleaños el gatito hoy no me acordaba pues ahora gente vamos a dar un poquito de traición vale a ver si podemos jugar hasta hasta las 6 un ratito aquí está el juego cambiamos otra vez a la play y vamos a dar un poquito las aventuras de frank ya digo es ese es el protagonista del primer juego el periodista ese que intentaba resolver el ministerio en el primer juego y ahora estás aquí en la ciudad original otra vez y eso y con hordas de zombis y averiguar qué está pasando en los otros juegos tampoco tenían demasiada historia el tema era que por ejemplo al finalizar el primer juego te enterabas que el gobierno o que no sea el gobierno hubiera sido de carlitos el tío que iba contra el gobierno soltó por el país a varios niños infectados infectados con el rollo zombi para que en algún momento se transformaran y en el tercer juego eras uno de esos niños que resultaba ser inmune ya mayor ya había pasado unos años y ahora esto es después o sea tampoco exactamente como está pero como es posible que tuviese cumple de tus hijos a probar sí sí que en que mierda de padres hoy la verdad que dices tan padre la verdad es que me suele pasar mucho como soy muy malo con las fechas pero con mis gatos todos los años tengo que ir mirándolo antes sobre como olvido y este año me había olvidado completamente completamente vale pues vamos a darle modo historia estamos con el segundo caso del juego invasión en la calle mayor frank se dirige a un town para conocer a paula la editora de darcy quien está siguiendo una pista por su cuenta y puede que sepa un poco más acerca de la epidemia creo es un momento la editora o sea la que con la que me había encontrado ahora ya era darcy y ahora tengo que ir a por paula vale no estoy seguro la cosa de eso que hemos contactado con otros periodistas bueno es gente que lleva podcast y cosas así por aquí pues ya veréis aquí eso puedes fabricarte un montón de armas puedes hacer muertes súper espectaculares a los zombies y cosas así sin embargo ya se comenté este juego lo hicieron así un poco retro el aspecto y los gráficos parecen peores que los detrás ahora llevo un escudo antidisturbios y una especie de hacha y entran al desguace en la misión es entrar al desguace vamos a poner el mapa porque estoy bastante perdido aquí ya estuvimos en el centro comercial y hemos salido y ahora estamos aquí y esto vamos a poner la leyenda porque no sé qué es eso habilidades del pánico pero una habitación es el pánico de habilidades a vale si ésta ya lo habíamos encontrado vale vale este es el refugio que lo liberamos y nosotros donde cojones estamos ahí vale estamos aquí nos tenemos que ir para este lado perfecto vale pues vamos a salir fuera no recuerdo qué sitio ahora está exactamente el parque de bomberos al parque de bomberos es verdad tuvimos que matar aquí un montón de zombies y eso pues hay que ir al desguace vamos a hablar no sé si podrá salir por aquí aunque es para el otro lado para donde tengo que ir me oriente muy mal como el minima porque el minima pone pone en la fecha amarilla hacia donde tengo que ir pero no veo hacia donde estuvieron de yo no me veo ubicado bueno da igual vamos a salir por aquí a ver si es bueno da una salida de emergencia esperamos que se salga por así es por donde entrar además más y ahora se me rompió el arma perdón perdón evento cercano vale hay un momento cercano vamos a cambiar de arma y qué evento es vamos a ver a quién hay que salvar a a ver qué pasa a esos malos mierda soldados malos vale pues vamos a cambiar un arma de disparo y vamos a matarlo horriblemente guau qué hostia me han dado vale por fin nos matamos esta es un arma especial que me fabriqué por eso dispara tanto y aquí llevo un atizador que es una puta mierda tengo un martillo con granadas explosivo no sé qué arma llevar la espada de hielo puedo seguir llevando como veis construyes muchas armas súper chulas ah será cerdo quien ha sido te voy a matar cerdo vaya payaso hoy no murió vale vale pues voy a cambiar no el escudo se me rompió regista vale me han dañado bastante porque vamos a curarnos y coger otro botiquín será cerdo el zombi te reviento payaso acabo de atravesar el suelo pequeño fallo del juego a ver qué hay aquí pistola ametralladora ligera granadas cómo estamos de granadas a tope nada pues vamos a coger algún botiquín de hecho voy a curarme otra vez y coger el otro botiquín así vamos a tope con todo y voy a coger otro escudo de esos tipos que me gustaron bastante había por aquí uno con un escudo antidisturbios salvo que lo haya roto luego mira quedado el hacha aquí en el aire interesante en fin vale estoy oyendo y algún zombi a ver botiquín de primeros auxilios estamos a tope pistola no la necesito tampoco rifle de asalto joder qué puta mierda no encuentro cayó por aquí antes lo he perdido últimamente pierdo muchas armas chicos rifle de asalto pues nada vamos a destruir el equipo de estos tipos que eso que hay que hacer aquí es de lo que va la misión vamos a cambiar de arma de disparo a ver vamos a disparar con ametralladora pesada por ejemplo qué pasa por qué no dispara por qué no dispara ahora no disparaba chicos están haciendo cosas raras en todos los juegos ahora no disparaba tuve que cambiar de arma y volver a ponerla un rifle de asalto es una cosa sí está guay lo que pasa que ya tengo uno tengo bueno creo tengo un rifle de asalto que es con lo que acabo de disparar una ametralladora ligera una escopeta automática y este arma el terror perforador que es ese arma con el que dispara a ellos que disparaba así como cosas blancas que explotaba ese y tal entonces en las otras ranuras no las he desbloqueado sólo puedo llevar cuatro armas entonces puedo tirar a este reflejo de asalto que le quedan pocas balas y coger el otro eso es cierto a ver estaba por aquí no el reflejo de asalto allí está el reflejo de asalto sí vale vale y vamos a seguir llevando armas cuerpo a cuerpo me faltan unas cuentas arrojadizas tengo también bastantes tengo tomahawks molotovs granadas y un secador de pelo en fin esas son las armas que llevo de arrojar en fin pero bueno vamos a llevar este atizador que es una puta mierda pero vamos a llevarlo y vamos a dirigirnos hacia el objetivo otra vez vale mucho zombi por aquí a ver si consigo matarlos espectacularmente te reviento payaso creo que le he quitado el gorro uy he fallado van por cierto como veis está todo ambientado navideñamente todos van tipo duendes navideños oh los que van de galletas de hombre de jengibre son son muy brutos y muy rápidos y muy uff muy mierda socorro no se que hacer me voy le arrancó un brazo vale no 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 quería hacer esto no quería hacer eso he tirado la hacha sin querer quería correr que es así vale eso es hostia hay demasiados zombis punto de control alcanzado una gasolinera podré coger ese coche si cojo un coche he solucionado porque voy atropellando zombis coche potente si vale vale a donde tengo que ir ahora voy a atropellar zombis por cierto los golpes especiales cuando se ha acumulado zombis muertos son esperan me he pasado estamos en 50 metros me he pasado chicos perdonad es ahí vale vale no se puede romper esto bueno será cerdo el zombis de mierda se queda esperando en la puerta para golpearme abramos la puerta estoy uy no me acuerdo como era el comando tiene ese anuncio vaya vamos a ponernos el arma cuerpo cuerpo pues no recuerdo como era el comando y creo que era cofres creo que era cofres el comando vale o cofre no me recuerdo creo que cofres vale ahí está paula la hemos encontrado ha sido fácil a ver a ver paula iba a llamarte si el jardín está cajando con soldados oscuros si iba a decir hey por qué no quedas aquí y cubrirme si buena llamada tengo tu casa hermoso en este juego se puede matar a gente de forma sigilosa nunca me acuerdo entonces vamos a intentarlo creo que sigilo ah no esto es cámara de fotos sigilo es como sigilo así tengo que pulsar las cosas varias veces lo había pulsado ya dos o tres veces en fin me están haciendo cosas mirar a esos mandos vale pues hay que infiltrarse ahí arriba vamos a subir por aquí que supongo que será por aquí y ahora a matar soldados en vez de zombies vamos a ir agachadito y a ver que podemos matar por aquí L3 agacharse me di cuenta antes tío vale y ahora a matar soldados a ver dónde están vale por allí vemos alguno no veo una puta mierda eh vale llame del armario de los huaces venga cogemos a y ahora este tío está solo o hay otro cerca bien bien por fin matamos a uno de forma sigilosa me ha visto a ver si puedo escaparme sin... eh Frank no subes ahí no, no sube será cerdo me van a matar pero Frank corre ¿cómo se corría? así vamos a... a disparar a nosotros será cerdo y ahora que me mata uff uff hay que escapar de ahí había un montón de armas chicos y no he cogido ninguna he fallado todo lo he hecho fatal a ver, cambiemos a... la escopeta vamos a probar con la escopeta eh... bueno, es bueno saber cómo sustarte cuando nada te lo esperas es cierto, cierto vale, a ver si consigo matar a estos ciertos porque estoy esperando muy mal chicos estoy jugando muy mal la verdad ni cosquillas he hecho he gastado todas las balas por el puto escudo y no le he hecho nada vale, por fin mato a estos cerdos ahora ya vamos a coger un arma buena y vamos a cargarnos a este cerdo como por ejemplo este explosivo he fallado toma payaso me ha encantado por fin vale, pero corre Frank era... tengo que ser arma es un martillo grande de estos entonces es un animal y no un martillo grande al que le he puesto granadas delante entonces explota cuando golpeas ese da igual que lleve el escudo que muere estaba jugando muy mal solo tenía que coger las armas buenas y los mataba otra vez tú vale, ahí están dos martillazos y muerto, ¿veis? y de hecho voy a quitarte el hacha y el escudo militar payaso no sé cómo se protege uno con eso pero... ahí está ¿cómo se protegerá uno? ¿será así? no, cambia ese arma no sé cómo se protege uno con el escudo pero los hemos matado es un arma interesante sinceramente sí, es que aquí haces unas armas cuchillo me he quedado sin varias armas de distancia también voy a coger el cuchillo de montaña aunque no sea muy buena rifle de asalto vamos a cogerlo que tengo pocas armas ahora y... al final quería infiltrarme y solo ha matado uno sigilosamente un botiquín de primeros auxilios necesitamos curarnos que nos han hecho mucho daño otro rifle de asalto venga gastas dos puntos de habilidad ah, tengo puntos de habilidad no me he dado ni cuenta cojamos ese otro botiquín y... podemos coger también ese otro tenemos espacio mierda, cojo el su fusil yo no quería el su fusil quería el botiquín venga, el rifle de asalto ahí, eso es y... kit médico pues vamos a curarnos que estamos a tope y cojamos este perfecto pues vamos a comprar habilidades antes de seguir las habilidades son aquí tengo dos puntacos dos puntos y más y menos no sé seguir subiendo la vida y esas cosas creo que es en supervivencia no era en... fortaleza la tenemos comprada ya toda el siguiente no lo desbloqueamos hasta el nivel... 35 y estamos en nivel 20 en fin pues podemos ir desbloqueando lo de aumentar la resistencia pero es que la verdad corro poco en este juego podía ponerme la de mejora de velocidad de recuperación después de haber sido derribado puedo poner esta porque luego además aquí podemos aumentar la regeneración sí venga ah, no sí ay, perdón ahí, vale perfecto de lo demás no podemos comprar nada luego tendremos que subir esta mira, creo que puedes al final puedes comprar ya no se consume resistencia realizar acciones interesante vale y... la habilidad de disparo la verdad es que disparo poco y no la he subido precisamente ahora como es contra soldados he disparado un montón pero... vamos a ver aquí en supervivencia aquí podemos desbloquear slots para cosas eh... los espacios para las armas a distancia los espacios del inventario o sea que hay que ir comprando cosas para desbloquearlo pero para eso hay que comprar esta puta mierda habilidad primero puedo comprar habilidad en contra chatarra esto lo tengo, lo tengo pfff, no sé aumente la velocidad de eficacia de las muertes sigilosas si matara sigilosamente está muy guay detenido enemigos especiales a mayor distancia hostia que guay y mejora la eficacia del sigilo ah... bueno voy a ir comprando esta para desbloquear estas cosas más adelante eh... generar chatarra es una puta mierda habilidad porque de momento no la estoy usando para nada pero ya la tenemos perfecto pues ya está comprado muy bien ya hemos subido todas las habilidades que tenemos ahora vamos a seguir vamos a cambiar de arma por la del escudo aunque no sepa usar el escudo eh... por lo menos pega buenas hostias eh... eh... y ahora hacia donde tengo que ir hacia allá pega hostias tanto con el hacha como con los escudos entonces mola bastante hemos matado todos los soldados que hay de aquí la verdad es que tenía que habernos escondido rápidamente después de matar al otro sigiloso pero siempre que juego mal las partidas de fortnite luego eh... juego mal las del juego siguiente también jajaja estoy ahí como un racha de jugar mal para el Q mira joder siempre se es con la cámara mientras agacharme agáchate agáchate ahí un momento y si lo dejo pulsado nada he tenido que pulsar tres veces para agacharme casi me mete el cerdo eh ¿dónde está el tipo que se metió aquí? se pueden mirar los maneteros de los coches igual tendría que mirarlo vale a ver si podemos matar a algunos sigilosamente pero están muy lejos todos bueno vamos a registrar aquí que cojones vale un bate de béisbol bueno y un palo de hockey y algo de apuración no está mal vale a ver si consigo matar sigilosamente al tipo de de ¿eh? alguien me ha hecho por ahí ¡ah! al tipo del escudo y así no tengo que quitar el escudo para matarlo ¿cómo que combinas esas armas? pues normalmente eh tienes que tener armas combinables ese es el problema si no tengo armas que se pueden combinar o cogida alguna cuando encuentro alguna en el suelo y tienes algo que se puede combinar te lo pongo directamente por ejemplo aquí ah mira de hecho ahora puedo hacerme el igualador si no me lo dices no me entero por eso me la marcaban en azul el igualador es eh el bate con eh algún arma que tengo que no sé cuál es pues voy a fabricarla cuando se vayan que el igualador hace más daño y está bien ay ay tenemos el igualador y ya lo tenemos equipado no sé con qué arma de las que llevaba era a ver sería el martillo igual era un martillo no no sé cuál era la verdad es que no tengo ni puta idea te lo puedes ver ahí tienes una guía con las armas que las eh combinaciones que encuentras pero no sé cómo va bueno ahora tenemos un arma bastante buena tener una monstruosidad el bate si no está mal eh no vale como puedo ir a matarlos cojones a ver igual rodeando por el otro lado al final igual tengo que ah me está poniendo muy nervioso jajaja esquivan demasiado juntos chicos no sé qué hacer para dos soldados de mierda eh que luego el combate va a ser súper corto es que encima primero se gira este que es el que quiero matar y luego el otro o sea no no aquí voy a tener que matar eh hostia y si les tiro una granada y a tomar por el culo eh me parece buena idea a ver granada el secador de pelo le tiro ahora jajaja jajaja eh ese no ha muerto vale a ver si le puedo hacer daño con ah no ha muerto ninguno serán cerdos pues te reviento con el igualador payaso uy payaso ahí está y a ti ¿Qué te parece eso? Pues no puedo ¿Será cerdo? Que me mata Me he quedado atascado ahí Vale, pues ¿sabes qué te digo, tío? Que te voy a... No sé, no sé con qué matarlo Vale, tenemos otro martillo explosivo Tenía alguno También puedo derrer con la de hielo Pero vamos a derrer con el martillo explosivo Te vas a quedar, payaso Pero no te alejes Ahí Ahí está Un arma súper eficaz contra el... Me alegro Me lo he cargado Eh... Eh... Time stream... Hola, hola, Julito ¿Qué tal? Me alegro un plazo de verte ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que seas genial, tío Muchas gracias por pasarte Creo que el comando era Watch time No, watch time Watch time era lo que me llevabas viendo tú Eh... Que llevo de directo... No me acuerdo cómo era Era... Ah, hostia Tengo que revisar los comandos, tío Tengo que revisarlos Eh... Pero, bueno De todos modos El tiempo que llevo en directo Puede verse Abajo En directo, ¿no? Llevo... Según... Según... Streamlabs Llevo una hora y cuarenta y ocho Eh... Watch time Ahí Julito ha pasado Seis horas y veinte minutos Mirando el... Mirando el radar, ¿eh? Seis horas, tío Un montonazo Un monton Julito Qué grande eres Ahí Tafi ha pasado Una hora y treinta minutos Pues para todo el tiempo Que me sigas Eso es mucho, Tafi No, es que lo cuente desde hace poco Seguramente lo cuente desde... Desde... Desde hoy Porque el comando Creo que no lo tenía Cuando te pasabas tú antes Entonces este cuenta solo hoy Entonces, claro El rato que llevas aquí Pues... Eso, pero... Eso, muchas gracias Os agradezco un montón Que estéis aquí Que me veáis Y todo eso, ¿eh? Lo agradezco Pero de corazón Y tenía algún otro comando También más por ahí Que explicaba esas cosillas Pero bueno Vale, cogemos la curación Nos hemos curado un poco Y ahí está Y ahí está El followaje Que es brutal Dos años Dos meses Y casi dos días Brutal Un grande Tafi Un grande... ¡Eh! ¡Uy! Qué susto me ha dado ese zombie Vale, vamos a seguir llevando Este arma Que está bastante guay Aunque no le hice nada Al cuchillo de ese tipo Al cuchillo Al escudo de ese tipo Y... Las armas se rompen aquí Por cierto, ¿eh? Cerrado Puta mierda No me habrán dejado llave Los tíos, ¿no? Un subfusil Espera, un subfusil Ah, aquí también puedo Combinar el arma, creo, ¿eh? A ver Si consigo ponerme encima Y puedo hacer otra De esas extrañas, creo A ver No, pues no puedo No me la he marcado Tan morada, o sea que no Vale, y este me ha soltado Nada Pues vámonos aquí, no sé Hemos movido el coche Un montón, por cierto ¿Qué puedo encontrar por aquí? Mira, aquí hay otro botiquín Ah, no, es una lata de gasolina Y aceite de motor Esto serviría para hacer Las armas en llamas Que podemos fabricar Muchos objetos hay por aquí Muchos objetos Esos vehículos no pueden cogerse Qué pena Y habrá que meterse por aquí Ni puta idea No, hay que ir para allá Igual hay que pasar por el tejado ¿Qué? No sé qué hay que hacer Ah, bueno, aquí hay otra puerta Igual esta está abierta También está cerrada Es para el tiempo que llevas Mezclad un bate con un molotov Se puede al pegar el batazo Estalla No sé si puede hacer Pero si se puede No encontrarás la combinación todavía Tienes que encontrar un diagrama Que te explique cómo combinar las armas Eso es el problema Entonces no puedo hacerlo todavía Cero Yo estoy aquí desde la época de Resident Evil 6 Ya, se hace la hostia Por cierto Quiero empezar Ahora que esta saga La acabaré dentro de poco Y quiero hacer algún juego de terror después No sé cuál hacer Igual hago el Resident Evil 4 Remake Que no lo he jugado todavía Pero el problema es que No me lo compro cuando estaba en la oferta Y ahora no lo está Entonces no sé A ver cuál hago Y cuando acabe el otro Que estoy haciendo a la vez que este Que ya sabes Juego un día sí, un día no Los juegos para que no se hagan muy pesados Mañana me toca el Witcher 3 Que estoy casi acabándolo Con suerte lo acabo mañana Cuando lo acabe Empezaré otro juego de mundo abierto Y estoy durando Entre el GTA V Entre el God of War Y el Far Cry 6 Estoy entre esos Seguramente juegue el GTA V Que lo tengo desde hace años Y nunca lo he jugado Y le tengo muchas ganas ¿Qué es esto? Ni puta idea Vale, pues vamos a ver Si se puede romper algo por aquí Igual no ha sido buena idea Porque igual tenía que escalar por aquí Los vehículos estos no funcionan Hostia, qué cojones hago No me marca por dónde tengo que meterme A ver Igual tenía que haber entrado Igual no era por aquí Igual no era al lado Vamos a ver si se puede Ah, por aquí, cojones Está abierto esto Qué ciego estoy, eh Hoy estoy queridísimo Discord, qué grande ahí, jurito Yo el Far Cry 5 Lo tengo ganas ahorita Uy, creo que justo me ha visto Alguien me ha disparado El Far Cry 5 me gustó mucho Aunque no me gustó demasiado el final Pero el juego una pasada Yo empecé con el Far Cry 4 He jugado el 4 El Trimal El 5 Y el New Dawn Y me encantaron todos Me parecen una maravilla Entonces, que tengo muchas ganas a las 6 Creo que ya estoy en el Discord Seguramente sí, Tuffy Seguramente sí No estoy... Me suena, pero... No sé, seguro Vale, alguien... Sí Será cerdo, hombre Te arrebiento Este juego Este juego tiene una curiosidad A los humanos no se les puede mutilar A los zombies sí Pero a los humanos no Dame, payaso ¿Quieres otra? Ahí está ¿Será cerdo, hombre? Vamos a... Otra vez el bate Dame, payaso Ahí está Nos lo cargamos Vale Cogemos moneditas No sé si coger alguna otra cosa por aquí Su fusil Mira, ha quedado el escudo de pie Curioso En fin Sí, sí estoy Dame, Tuffy ¿Será por lo de que los zombies ya tienen sensibilidad a estar pudridas? Puede ser Pero a los mutilas brutalmente En este juego se ve un poco peor que en el 3 En el 3 sí que hacías mutilaciones salvajes Pero... Así está guay Aparte se ha muchos por la mitad Hay cosas así Hay gente disparando Debería curarme otra vez Pero creo que esos tíos no nos sentaron curación A ver aquí dentro Debería ir agachado La verdad Estoy jugando muy mal Con el rifle de asalto Ya tenemos un par de ellos Ordenadores Que también Aquí cualquier cosa puede usarse como un arma Eh, un botiquín Pues vamos a curarnos Estamos a tope De los botiquines Y cogemos este otro Muy bien Aquí puedes golpear con casi cualquier objeto Vale, quiero ir hacia allá ¿Entraremos en esta casa? Por cierto Me estoy meando Yo no tengo que hacer una pequeña pausa Pero ir al baño Efectos de la Coca-Cola Ya sabéis Eh, hay una caja que registrar La silla Todo puede usarse como arma Ya os digo Golpear con la silla Golpear con... Uh, ¿qué ha sido eso? Eh, eh, has alimentado al gatito ¿No? ¿Has estado de beber o de alimentar? ¿Has estado de comer? Qué grande Pues dentro de poco subirá el nivel Y le podré cambiar el aspecto O sea que Perfecto Pues Hemos registrado Hemos cogido cosas Y sí, gente Voy a tener que hacer una pequeña pausa Para ir a mear Porque estoy reventando Pero vuelvo ahora mismo Y seguiremos jugando un poquito A ver si avanzo en la trama Porque ahora estoy en una zona un poco rara En vez de estar haciendo misiones con zombies Estoy haciendo misiones con soldados Pero bueno Confiemos en que salga bien Eh, no os halléis por favor Que enseguida vuelvo Enseguida estoy aquí, gente ¿Qué? ¿Cómo se alimenta el gatito? Sí, el gatito este de aquí abajo Que no es que saluda Y responde a todo y tal Pues se puede canjear por puntos Para alimentarle Y para darle O sea, para darle al comer Y darle de beber Eh, creo que tiene refresco Que no puede hacerse De hecho Debería aparecer encima Echar también O por ahí un cacharrito Para interactuar con él Con el que también se le puede acariciar O hacer que juegue O algo así Pero eso Tiene tiempo de refresco Porque hace sonido Para que la gente No lo esté haciendo constantemente Claro, pero en fin Está guay Hay una mascotilla ahí Que eso ya digo Hace sonido Siempre que alguien me sigue O se suscribe O parecido O habla por primera vez en el chat Hace ruido Suena ese sonido Y así me entero Porque ya sabéis Que no hay veces Que estoy enfrascado en el juego Y no me entero de nada Y tardó en responder a la gente Pero en fin Pues os calláis por favor Que enseguida vuelvo Gente, ahora veis usted aquí ¡Gracias! 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 Pues ya estamos Iba a sentarme en la silla Y la moví sin querer antes Y casi me pegó Un hostiazo monumental En fin Ya estamos aquí gente Ya estamos aquí ¿Y qué estáis haciendo vosotros? ¿Cómo que estamos haciendo nosotros? ¿A qué te refieres? ¿Volvió? ¿Volvió? Aquí estamos Le preguntamos a la gente Que estaba por aquí Que hacía En fin Bueno, sigamos No sé qué tengo que hacer por aquí Esto es otro rifle de asalto Como veis abajo Estamos llenos de los tres tipos de armas De armas arrojadizas De armas a distancia Y de armas con un cuerpo Llevamos eliminados 2.564 La verdad es que Debería cambiar Algunas de las armas arrojadizas Que tengo si encuentro alguna Porque llevo Un secador Un secador no es un arma muy eficaz Creo yo Registramos esto Que nos dará algo de chatarrita Frank, tío Porque mira Se ha quedado trabado Uy Me está haciendo cosas raras Y todos los juegos ¿Por qué sigo caminando En vez de registrarlo? Ahora ¿Qué cojones? Pulso el botón de registrar Y en vez de registrar No se puede caminar para adelante Madre mía Esta caja se queda sin registrar Gente Hace un bug raro de juego Confío en que eso nos consta del mando Por cierto Se me ha subido el gato panterita aquí Podéis ver aquí el rabito Acaba de subirse de un santo Y ahora a ver si se echa Porque este gato Tiene que darse aquí de pie Y juego súper incómodo Con el gato aquí de pie En fin Vale, pues vamos a ver ¿Qué hacemos? Ahí hay un tablón Eh, cinemática Cinemática A ver qué pasa Esperemos que no sea un boss Porque no voy preparado Échate gatito Ah Esta tía la que nos traicionó Al principio del juego Está aliada con los malos ¿Será cerda? Y todo lo hace por la noticia Ah, es este pavo Es el que salvamos al principio Vale, Darcy es que era Nombre de hombre Yo pensé que era Nombre de mujer Por eso no me ubicaba al principio Pablo es su editora Qué raro Pensé que me iba a ejecutar Sí, sí Uy De frente ahí ¿Cómo que se ocupa eso? Pues sí Pero hay que luchar contra un boss Eh, ¿qué me estás llamando? Hostia puta ¿Logra qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no quería hacer eso Mierda Qué mala pinta tiene esto, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que viene Que viene Igual debería subirme encima de un vehículo Estar a redes encima Intenta colocarte detrás de él ¿Pero cómo hago eso? Ahora, por ejemplo Tenía mierda ¡Mierda! Esto pinta muy mal, gente Bueno, hay muchos rifles Y salto por aquí Mierda Sale ahí, Frank Este arma Menos mal que llevo este arma combinada Que es bastante buena ¡Mierda! Va a explotar, va a explotar Creo que va a explotar Ese símbolo se pone Va a explotar, creo ¿No? No explota Sí Bueno Ha sido bastante fácil al final ¿Qué es eso? ¿Podrías jugarlo también? Sí De hecho No sé quién de vosotros Me lo pidió también El problema es que estaba En oferta Y fui a comprarlo Y justo se me ha terminado la oferta Y creo que vuelve a estar un poco caro Ese es el problema Si no En su día jugué aquí la saga entera Creo que ya no pasabas tú por aquí Pero jugué a la saga entera Me encantó Y quiero jugar el remake Me parece una genialidad la saga Y quiero jugarlo Entonces pues Lo tengo en la lista Voy, voy Espera Habla con Paula Lanza llamas Llevaremos el lanzallamas Me cuenta Ah, no Mirad Ese simbolito Significa que Necesitas un exotraje Como el que iba a ir Para poder levantar Ese tipo de objeto Entonces pues Me he quedado casi sin armas A distancia Granadas No necesito Pero rifle de asalto Sí Aquí hay un botiquín No he tenido que usar Ni botiquines Vamos a curarnos Que estamos un poco heridos Pero poco Y vamos a coger más armas Antes de A ver, ¿dónde había más armas? Vi detrás del camión alguna otra Que solo tengo Algún arma a distancia Granadas No Aquí otro rifle de asalto Me puedo llevar un arma más Botiquines no me hacen falta Y Hacha de bombero No sé Cuerpo a cuerpo Bueno Ha sido estrellamente fácil Este boss No ha habido problema Pues nada Llevamos un arma de menos Vamos a llevar el arma Cuerpo equipada Gastemos el punto de habilidad Tenemos uno Vamos a guardarlas Esta vez en pelea Vale Tenemos Esta tope A ver Esta que hace Aumenta la eficacia De los golpes críticos De hielo Vale Pero si no llevo armas de hielo Luego tienes aquí De ácido De tal Estas son para tipos de armas En concreto Hasta el último Que es Los vehículos Mejorar los vehículos No me gustan demasiado Yo creo que voy a ir subiendo Las de cuerpo a cuerpo normales Tenemos subida De golpe Sin filo Y con filo Normalmente prefiero Las armas con filo Porque mutilas a los zombies Voy a comprarlo Venga Ahí Y hemos desbloqueado este Que es que aumenta La eficacia de las patadas Eso está bien ¿Has jugado Way Out? No Me suena haber visto La portada Y tal Pero ni siquiera sé De que va el juego Creo que he visto Hay un jugador ahí ¿Cuál está guay? No lo sé No sé si lo tengo Eso Si lo regalaron Alguna vez en el plus O algo parecido Lo tengo Pero si no Puedo buscarlo A ver Pues hablemos con Paula A ver que nos cuenta Por cierto ¿De dónde ha salido esta tía? Bueno Eso ha sido bonito Probablemente Pero no Lo he oído más en inglés Que la frase Pero no a propósito Vale Pues vamos a ir a salvarlo De casualidad Mientras hacemos otras cosas El único problema Es un juego Copa Eso que me parecía Por lo menos en la portada Juré que aparecen dos personas O Espera Lo estoy confundiendo Con otro Que aparecen unos corriendo Como saliendo en la cárcel No estoy seguro Pero Igual está guay El problema es que eso Prefiero los juegos Single player Para no depender de otra gente Para los directos Fortnite está guay Porque puedo jugar partidas Sueltas con gente Y si no está un juego En solitario No pasa nada Pero O el juego este En el que me han hecho Creador de contenido Que ya sabéis Cuando salga el juego Lo jugaremos aquí El Shot of guys Que es un juego Ya sabéis Tipo Stammer guys Fall of guys Y estos y tal Y cuando salga el juego Juguaremos aquí Y ahí claro Como también juegas Las partidas sueltas Con la gente que entre Pues no hay problema Entonces pues Pero Si no Por lo demás Normalmente Solo preferir Los juegos un solitario Por eso Para no depender de otros Para el directo El gato Panterita Se ha quedado frito Aquí delante Aquí delante No perdón Aquí encima Y tengo un par de modificaciones Dejadme que las mire A ver Fuera 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 No No hay cosas importantes Está bien Perfecto Pues vale Sigamos Hemos hablado con ella Y me pone que vaya A Westridge Bueno A 22 metros Al puente Habrá que atajar por aquí Donde dijo que era Donde dijeron Que lo tenían prisionero Por cierto Esto ya os digo No sé que es esta cosa azul Ya estuve ahí Y no encontré nada No sé que me marca eso En Westridge Hay que cruzar a Westridge Vale Hay que venir aquí Si cogemos un vehículo Cruzamos por esta calle Y a tomar por el culo Pero habrá que coger algún vehículo Bueno A ver Hay que irse para allá Qué pena No pongo el cojón Y no te llamas Esto que es Que sí Llamada a auxilio recibida Coño ¿Y cómo se contesta? ¿Comproba tu mapa? Vale Comprobemos el mapa Hostia Esto es nuevo Antes no salían Nos aparece aquí Esto y esto Que creo que son suprimientes En apuros Dejadme mirar En el mapa Misiones secundarias Vale No sé No te explica exactamente Que es el símbolo Pero como aparece Como un simbolito así Tipo wifi Supongo que eso es la llamada Vale Pues tenemos un par de suprimientes Y otro aquí dentro No voy a volver allí Ese pobre hombre se va a morir No vuelvo ahí dentro Hasta que encuentre Supuestamente Se podía volver aquí dentro Desde alcantarillas Pero no sé cómo se hace No lo he hecho nunca No sé si era de refugio a refugio O cómo era Entonces Creo que aquel pobre hombre Se va a morir Estos los voy a salvar Si puedo Porque me quedan de paso Pero al centro comercial Es que no me voló Al centro comercial Es muy diferente Al del primer juego Se ve súper oscuro No me gustó Entonces pues en fin En el primer juego Es una pasada Pero este no Entonces pues nada Tenemos un par de llamadas Vamos a salir de aquí E intentaremos salvar A los supervivientes Te reviento Váyase Entra ¿Por qué no entran En todoterreno? Ahora Joder Hoy me está fallando todo Chicos Matemos un montón de zombis Vale Y a ver Por dónde vamos ahora Intentaremos salvar A esos dos tipos Si podemos Uy me he desviado Vale eso Quiero dejar de hablar El tío Quiero mirar Bueno voy a mirar El mapa igual Ah vale Si estamos viniendo bien Para salvar a este Aunque va a haber Que salir tarde De la carretera elevada Allá abajo No sé cómo lo haremos Por fin se acaban las conversaciones Acércate a los instrucios Ahí vale Vale a ver cómo abajo está ahí Derrota todos los supervivientes hostiles Vale A ver si podemos pasar por aquí Pero Frank ¿Dónde estás? Ahí No, no puedo No puedo romper la valla tampoco No me jodas Entonces tú Tenía que haberme parado aquí A ver Frank Corre A ver cómo podemos acercarnos allí Antes sí podía romper las vallas Ahora no puedo Claro tío Pero cómo entro Frank Joder No salta ni encima del coche Vale A ver Creo que me ha dado tiempo A ver Me están haciendo cosas raras Todos los juegos Me estoy desesperando Vale Corre Frank Corre Que llegamos Es una puta mierda Se queda sin aire Ahí Vamos a cambiar arma de distancia ¿Sabéis? No Mejor cuerpo Hay demasiado zombi por aquí Para andar esquivando A ver ¿No muerto todavía el tío? No, parece que no Pues necesito arma de distancia Sí Vale, ha muerto súper fácil Este Mátalo rápido Mierda Estoy fallando Estoy fallando en muchísimos golpes Encima Vale Cúrate Cúrate Tengo que pulsar 80 veces Cogemos Ametalladora ligera Y de paso Y de paso lo matamos Sting el fuego detrás de la cabina Vale ¿Y cómo coño hago eso? Vamos a coger este rifle de saldo también Uy Casi me da ese zombi ¿Lo habéis visto? ¿Será cerdo? Toma, payaso Vale Se me ha roto la arma A ver cómo extinguimos esto Tendría que haber algún No sé ¿Cómo extingo esta mierda? Mira, el cartel de remolque Se puede usar como arma Si tienes El exotraje A ver Venga, cogemos el H2 Escudo militar como siempre Que me mola bastante Y eso ¿Cómo apago esta mierda de fuego? Supongo que al fuego No se lo puede disparar Necesitaré un extintor Y no veo ningún extintor por aquí Ya, ya Pero ¿Cómo lo apago, tío? Vale Ahí hemos partido un zombi En bosquero Pero no se ha visto bien Es que en este juego Las mutilaciones se ven peor Con los anteriores The Quarry Está en el Game Pass ahora Ah No tenía el mensaje Tuffy Estaba aquí un poco centrado En hacer esta misión The Quarry ya lo jugué Me encantó Me encantó Ese tipo de juegos Tipo Until Dawn O la saga de Dark Pictures Anthology Que hemos jugado No sé si los 3 o los 4 primeros Iban a ser 5 Eso nos hemos jugado Y muy guay Y The Quarry me gustó mucho Tuve que rejugar la parte final Porque llegó un final muy malo Pero con la segunda vez Ya llegó un final bastante bueno Está muy guay, la verdad Vale Y a eso ¿Cómo apagó esta mierda de fuego? ¿Y si golpeó con la espada de hielo? Va a ser que no, eh No, de hecho te haces daño Eh Hostia puta ¿Cómo lo apago? Ah, una ambulancia A ver si hay algo Que sí, sí Voy, sí Un extintor Vale, perfecto A ver si con esto Podemos apagarlo Debería ser Ya está Uf Vale, hablemos con la superviviente ¿Y tengo que escoltarla? No me jodas Vale Pero quiero cambiar este arma Que me has hecho perder Un arma chachi A ver, a ver Martillo Ah Ah, cha Qué puta mierda No me dejes ningún arma chachi Bueno, anda ¿Qué se le va a hacer? Vamos a esconderla Eh Necesito irme Voy a la piscina Chao Tuffy, muchas gracias Por haber pasado por aquí Te lo agradezco un montón Y espero que vaya todo genial Y que lo pases muy bien en la piscina Y ya sabes Si te apetece Si puedes pasarte Ya sé que por las clases En la piscina Te coincidirá pocos días Pero si te apetece pasarte por aquí Me hará mucha ilusión verte Y eso Y así podemos jugar un poquito a Fortnite O eso Ver los otros juegos Y todo eso Que vaya genial Tuffy, de verdad Me alegro un montonazo De haberte visto por aquí Hasta la próxima Chao Mañana a lo mejor me paso Estupendo Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana sí puedo hacer directo Y ahora he hecho primero Un buen ratito de Fortnite Y luego The Witcher 3 Que creo que lo acabaré Pues eso Que vaya genial Tuffy Hasta la próxima Chao Lo que os decía gente Me hace un montón de ilusión Cuando la gente Que por motivos y tal Ha tenido que dejar Ha tenido que dejar de pasar por el canal Luego vuelve Me hace un montón de ilusión Eso que la gente Siga corriendo y esas cosas Es una pasada Vale Señora ¿Quieres dejar de luchar con zombies Y seguir corriendo? Hostia Es que Si Corre ¿A dónde irá? Se va a morir La estúpida Golpe especial Hay Yo Mascurato Y mardirato Vale ¿A dónde hay que llevarlo exactamente? Es que Se queda pegando Eso con los zombies Vale Vale Joder Otro Otro golpe especial Me encantan los golpes especial No me gustan mucho Los de este arma Pero los hay muy espectaculares Vale ¿Nos vamos ya? Señora Y deja de pegarte con los zombies Por Dios No Habrá que dejar a morir En serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Allí avante Vamos a cambiar de arma Que es demasiado dura Se va a morir La estúpida Madre mía Siempre consigo Los golpes especial Con este arma Señora Quiere montarse en el coche ¿Podemos? No Parece que no Madre mía Que desastre de mujer Repito los golpes especial Constantemente Lo sé Pero me encanta Vale Corre Corre Sigue corriendo No te pares Se para Es que es idiota No son como los del primer juego Pero no te pares No te pares a pelearte Que estás a punto de morir Estúpida Vale El arma de hielo Entra Llegaste al lugar seguro De milagro Chicos Que tía más estúpida Y ha desaparecido Creo ¿no? Vale Sí Salvada No sé cómo Pero se salvó Registremos esta mierda Tenemos un nuevo de habilidad Menos mal Y Lo gastaremos ahora Podemos Chaqueta de Kung Fu Venga Vamos a cambiarnos la ropa Que suelo hacerlo En los tres juegos siempre lo he hecho Y en este momento lo estoy haciendo A ver Pantalones de Kung Fu Venga Se apuesto que estos son los Bueno Pues vamos a llevar la ropa De Kung Fu Y Zapatos de Kung Fu Todo Perfecto Uy Había un zombie detrás Vale ¿Y esto qué es? Una espada Perfecto Me sirve Bien He saltado Creo que una mano Ahora sí que podemos ir matando zombies mejor Vale Vamos a buscar la siguiente llamada ¿Dónde estamos? Nos hemos ido muy atrás Tengo el gatito echado encima Y me está haciendo jugar muy incómodo La verdad Pero bueno Él está aquí súper pancho Y súper a gusto Entonces te dejamos estar aquí echado ¿Eh? Dale pequeñito La verdad que mis gatos son unos guaperas tremendos En fin Bueno Sin comentarios Vamos a ir Hacia este tío Fijar punto de ruta Vamos a fijar el punto de ruta Venga Que no suelo hacerlo Y es bastante eficaz ¡Mierda! Que estoy casi muerto No me había dado cuenta Vale ¿Dónde está el punto de ruta? Para allá ¿Varilla qué? Corrugada No sé qué cojones es eso Pero vamos a cogerla Vale El gato creo que se va a ir Justo digo yo que estaba súper pancho Y se Oh Mucho más a gusto gente Ya puedo jugar más tranquilo Menos mal Porque estaba jugando muy tenso Y muy incómodo Desde hace un buen rato Vale Debería curarme más Que sigo bastante herido Pero solo me quedan dos curación Entonces nada Vamos a seguir A ver si puedo salvar a quien sea Que haya que salvar ahí Disparos Y suenan más cercanos Joder Los zombies me golpean un montón Chicos A ver ¿Se puede pasar por aquí? Este Frank no sabía saltar Por encima de nada Vale Demasiado zombie Para mi gusto Parece que aquí hay Bandidos O matones O algo Los ignoro directamente Y Y me ha pasado ¿No? No Es allí Es allí Hostia No lo veo bien Es aquí dentro Creo No me lo marca ¿Qué está pasando aquí? ¡Mierda! Hay que curarse ¿Qué hay de aquí? Tijeras No sé si me convienen Vale Estoy justo Debe estar arriba Debe estar arriba Porque no veo Donde está el sitio Ahí está Jennifer ¿Qué tengo que hacer? Paparazzi o reportero Sí Bueno A ver ¿Qué fotos tengo que sacar? En la azotea de latina de cómics ¿Y cómo? ¿Dónde es eso? Allí No me jodas En fin Bueno Pues hay que ir a latina de cómics Gente Aquí que hay muchas armas Y muchas cosas Y no me puedo operar Ni a cogerlas Por culpa de que Me pone tiempo Esta señora Vale Frank Dale a ir Vale Hemos pasado Me queda solo uno De curación Estamos bastante jodidos A ver cómo lo conseguimos Pero hay que llegar A la azotea de latina de cómics Sacar una foto Encima Y soldarlos allí No me jodas Sin torno Cojones Esta A ver ¿Por dónde se entra aquí? Te puedes poner esta ropa Qué grande Vale Desde aquí no veo subida A ver cómo se puede subir allí No sé cómo subir A latina de cómics Hostia puta ¿Cómo se sube ahí? A ver Hacemos una vuelta A ver si hay manera De subir por aquí No veo nada No veo nada La verdad No sé cómo subir allí Por aquí no se puede entrar Repasemos otra vez Por dentro Pero Pero no Mira qué es esto Espada gigante Ah No puedo usarla Mierda Me ha pillado Necesito el exotraje Para llevarla Qué mal Golpe final Vale Hostia puta ¿Cómo subo allá arriba? Ah Por aquí Joder Mierda Frank Móvete Madre mía Frank ha tardado Dos minutos en moverse Desmatad todos Creo que cada uno Qué mal Se dispara por ahí Vale Ya está Ese sí está muerto Y hay que sacar una foto ¿Hacia dónde? Hacia los zombies Voy a hacer un selfie Me encanta La cara que me voy a sacar El selfie En fin No sé si me voy a dar A por hecha Vamos a confirmarlo Igual hay que sacarle Eso a la azotea A ver Cómo se quita la cámara No Pues no A ver Igual hay que sacar Los desde aquí A ver Vale ¿Ese resto? No Ah De la señal de bienvenida ¿Cuál es la señal de bienvenida? Gente Esta No estoy seguro Pues ya estoy por aquí Y no sé qué hacer No sé qué hacer La señal de bienvenida ¿Cuál coño es la señal de bienvenida? No hay en su traje aquí Eh Eh Qué puta señal de bienvenida Es chicos Qué cojones Ah Allí Es ir al otro lado No me da tiempo Estamos ya al final Hemos tardado demasiado En llegar aquí Bueno pues Aparece el reportero Misión partida ¿Qué se le va a hacer? No pille el sentido De la misión hasta aquí En fin Vamos a curarnos Aprovechando que estos tíos Tienen aquí montado un camamento Y cojamos el exotraje Que algo es algo En fin Eh No he leído tus mensajes Cero tío Perdón Estaba aquí empanado con el fuego Joder creo que con mis amigos Nos toca hacerlas como Disney Al demandar se ha dicho ¿Cómo? Queremos reportar a una maestra Supuestamente estamos en un colegio público Que se ocupa mucho Solo de lo básico Eh Pero hay una maestra Que para que te des idea De sus tareas Es comprar dos paquetes Una cosa No sé cómo se llama Y hacer dos esculturas Y dos arquitecturas A la perfección Dice ¿Qué? Como trescientos por maquete O sea Se hace gastar una pasta Para hacer sus tareas Y sus Me parece un poco extraño Sí Eso no es justo ¿No? Para que Que adapte Lo que impide A cosas Que pueda Vamos Que no le afecte A la gente En desembolso Hostia No sé Me parece un poco timo Lo de esa señora En fin Pues nada gente Ha sido un desastre esta misión La hemos perdido Creo que nos hubiera dado timo Pero aún me puse nervioso Sin saber muy bien Qué hacer aquí Un burrito Vamos a cogerlo también Y vamos a llevarnos El exotraje ¿Qué hay? Hacha militar Vamos a cambiar Este hacha por el militar No sé cómo estamos El resto de objetos Tenemos una espada La varilla corrugada Es una puta mierda Vamos a cambiarla Por la hacha de bombero Aunque tampoco sea gran cosa Y vamos a ponernos El exotraje Que no es gran cosa Pero bueno Trecientos por maquete De material Ya dibujar Pues más o menos Se entiende Pero esto ya Esto tiene Sí Eso no pinta mucho Con una asignatura Así que no sé Es muy raro Es muy raro La verdad que sí Vale Pues Vamos a matar Zombies a la bestia Los golpes De este arma De este esotraje Son brutales Ya veis Empatadas Todo A ver Cuando me salga Un golpe especial Ahí ya veréis Toma Zombies Ahí Este no me lo había visto nunca Había visto Partir zombies en dos Arrancar cabezas Pero ese no Vamos a hacer otro golpe especial Para que lo veáis A ver Vamos a partir uno Ya veréis Brutal Me encanta Pues nada Hemos perdido esa misión Entonces vamos Seguir ya la de historia A ver si puedo pegar otro golpe especial más Antes de irme Que me hace ilusión El coche No va por culo Rompemos hasta el coche No me van a quedar zombies Para el golpe especial al final Nos hemos notado todos Bueno mira Por aquí soldados Vamos a matarlos también Y así Nos cargamos humanos también Morif pringado Perfecto A robar por culo payaso Vale Se me ha tirado encima un zombie Pero creo que falló Vale vamos a ver Cómo no tenemos que ir Que me he perdido Me estoy haciendo cosas muy raras Vale hay que salir por este camino Bien pues vamos hacia Vamos a poner punto de ruta Por aquí abajo Y vamos a ir para allá Punto de ruta Para allá Perfecto Igual era por la otra calle Yo voy por aquí Creo que me voy a quedar Sin ese traje ya He fallado el último golpe Qué mal Ay mi exotraje En fin bueno Hemos matado bastante zombies Como era hasta luego ahí Uh que lento golpea el hacha ¿No? Que ha dado tiempo Al zombie a golpearme Vale este es el refugio Mejor esquiremos unos cuantos zombies Bien Perfecto Me ha herido Será cerdo Creí que no iba a golpearme Uy Que fallo No se me da muy bien este hacha Mata a los zombies Para salvar a los supervivientes En apuros ¿Dónde están los supervivientes? Allí Vale Hayden Voy a salvarte No te preocupes Aguanta Necesito otra Mejor La espada de ella La roba por la cosa No voy a quedar sin ella Pero Vale este Vale este Te salvo No te preocupes Vale Vale Salvado Perfecto Salva un superviviente más Para subir el nivel Bien Solo cada uno Bueno ¿Qué es esto? Bomba adhesiva Parece arma arrojadiza Parece arma arrojadiza Entonces vamos a sustituir Perdón me equivoqué Vamos a tirar el puto secador Que llevo desde hace un montón Y los sustituimos por la bomba adhesiva Mucho mejor chicos Mucho mejor En fin Y obviamente no sabemos cómo hacer esto Ya es verdad Y lo peor de todo Tío Ella dijo que hoy nos iba a enseñar A usar el material y todo Y anoche A las primeras Dice que lo quiere para Madre mía O sea Eso no debería estar permitido Supongo si lo dijo a las nueve Supongo que fue por móviles O por whatsapp O por donde sea Por algún grupo y tal Eso no debería estar permitido Mandar tareas Y mandar cosas Fuera de clase Eso tendría que ser Solo para aclarar dudas Y cosas así Tenía que ser Me parece brutal tío Me parece brutal Lo siento un montón A ver de algo fatal Vale Estamos algo heridos Hay mucha comida por aquí Vamos a curarnos Y coger una Lata de lo que sea ¿Cómo estamos de armas? Bastante mal la verdad Sigo con la varilla corrugada Pensé que la habían tirado Pues ya estamos llegando aquí A ver por donde hay que meterse ahora Por el camino O sea que vamos a ir Para este otro lado Perfecto Por allí Escribimos a la torre de zombies Me ha herido Será cerdo Los caminos pueden abrirse Pero normalmente están tan llenos De zombies que no me da tiempo Uf Me pillan entre todos Es mejor ir A ver Vale Creo que hemos logrado pasar Un coche No sé si coger el coche Pero Es que había una barricada Aquí en medio Juraría que dijo Entonces Debería quitar la marca Que me está poniendo los nervios El punto de ruta Eliminar el punto de ruta Ahí Perfecto Y si vamos por aquí Es que Fijaos Dejamos a los zombies ahí al lado Punto de control alcanzado Bien Muchísimo zombie Este juego es que hay Un montón de zombies Tengo ganas Ah, espera Había ganado un punto de experiencia ¿No? Dos De hecho Vamos a ir mejorando las cosas Que estamos ya en nivel 23 Vale Vamos a seguir subiendo Las cosas de pelea Vamos a subir Las armas contundentes Perfecto Y ahora podría subir La distancia a la que se han empujado Si no hay dos enemigos Por los ataques en salto Si son más dañados Me compensa bastante Las otras de abajo Son daños especiales Venga Vamos a subir esta Venga Si En este juego Estoy pegando pocas patadas en salto Que sabéis que en los primeros juegos Me encantaba Me iba a pegar la clásica patada en la boca Me encantaba Pero a este juego Lo estoy haciendo un poquito Porque la verdad es que estoy apuntando Mucho peor Pero básicamente sería Hacer algo así A ver A este zombie suelto Es que No pegas patada en salto No me voy a parte de ellos A ver El golpe potente Uy Con golpe potente Parece que sí Sí Con golpe normal El de la arma Bueno Vale Joder Son demasiados zombies Vale Patada a la boca Por fin podemos pegar patadas en la boca Es raro Porque en los otros juegos Era con un golpe suave Al que es un golpe fuerte Es raro Cambia un poco Vale Bien Bien Y aquí llegamos a la barricada Necesitamos más armas Necesitamos más de todo Estamos bastante flojillos Ahora mismo Pero por aquí no vemos nada Cinemática Vale Estupendo Voy a apurar la Coca-Cola Mientras es cinemática Ah No No me queda nada ya Uy ¿Y esta mierda? ¿Nos van a dormir? Pinta mal Gente Pinta mal Creo que nos van a capturar horriblemente Pobre Frank Ay Ey Pero no son soldados Son Bandidos Parece Sin más Interesante ¿Dónde vas a tu panterita? ¿Quieres subir con papi? Mira ese bajo con una carita En fin Como molen los atos Gente Sí Quería subir con papi Aquí estamos Vamos a ver ¿Qué me ha pasado ahora? Me han capturado Rufo Este se llama Rufo Vamos a ver ¿Qué pasa? Me han capturado Y a ver ¿Qué me han hecho Rufo? Vale Ni nos han atado Ni nada Perfecto Nos habrán quitado las armas Supongo Esas cosas Por lo que no importa Haber ido mal equipados Y Igual tienen nuestra ayuda ¿Qué? ¿Cómo que voy? ¿Qué se lo haces aquí? ¿Cómo que voy? Si tengo un montón de años ¿Qué se lo haces aquí? Los peces Y los idiotas Me mortan y me bajan aquí Eso es lo que estoy aquí ¿Estás fotógrafo? Sí ¿Cómo lo sabes? Yo la gata más arisca de la casa Que no se dejaban ni que uno se la acercase Le hice mansa Ah, sí, guay Eso está guay Porque suele costar mucho hacer los mansos Suele costar mucho Ese material, no sé qué tiene Yo me puse mascarilla para el olor Y me está dando como infección Hostia, encima de eso Reacción alérgica o algo, ¿no? Uf, qué chungo En teoría, sí Me costó como 500 años Pero me haría una pena, sí Normal, normal, entiendo No, me parece que no son malos esta gente Vale O se engañó Igual que a mí Qué lista, eh Les pregunta sobre todos Y luego va a decírselo a los espiritales Ok, ok, entiendo el problema Puedo lidiar con Vic, ¿vale? Pero necesito algo de ti en return No todos Necesito entrar en esa caja Ah No, escúchame Estas personas están en cuenta de algo, ¿vale? Necesito saber lo que es Bueno Frank Vale, pues la buscaremos Vale, pues la buscaremos No se me diga, ya tengo que meteris Que te hable un tío así con un hacha tan cerca A cojones, eh No, hombre, no Tampoco es eso Te echas a ti, ¿eh? Venga, échate un montón Vale, personaje nuevo Perfecto Frustrar de moscada Hablo con Isaac Voy, voy Pero déjame ver ¡Eh! Un plano A ver qué podemos fabricar aquí Quiero mirar el plano Quiero mirar el plano Bomba festiva Me he aspectado sorpresa navideño Creo que no voy a construir esa mierda No me motiva mucho ¿Y esto qué es? Periódico Ya sabéis que son coleccionables Que recogerlos te da cositas Vale En motosierra Interesante La almádena Hostia, pues vamos a ir cogiendo machacador explosivo Vamos a fabricar otro machacador explosivo Que siempre es interesante La almádena con granadas, ya sabéis Y Vamos a ver qué arma podemos cambiar Esta por la motosierra, por ejemplo Eh, gatito Ahí No hombre, no La motosierra Ahí Perfecto No es que sea gran cosa tampoco la motosierra Pero bueno Parece más espectacular de lo que es realmente Y ahí el petardo sorpresa navideño Que no lo vine a fabricar Bueno, espera Es arrojadizo, ¿verdad? Pues venga, puedo fabricarlo Total, para tenerlo Tengo un espacio Necesar más Ah, pues no Me ha vaciado cosas Y no sé en qué me he equipado eso Bueno Ah, tiramos a motosierra Es cuerpo a cuerpo Qué puta mierda Pues Bueno, no puedo llevar Pero Entonces Machacador explosivo Estos dos están Este machacador explosivo Está un poco dañado Pero voy a soltar el hacha Y llevar la motosierra En su lugar Quería soltar el hacha, tío A ver Uf No sé qué cojones ha hecho Sí, cojo de afrontarte con mis manos Hombre, me está poniendo muy nervioso el gato Vale, hemos cogido Una puta mierda de martillo En vez de ello Ahí Y es el hacha Lo que quería cambiar Ahí Por la bomba festiva Ahí Vale Espero que nos sirva así De todos modos Voy a llevar equipada La espada Y Vamos a hablar ya con ese tío Porque no veo más cosas por aquí interesantes El gato No paran de hacer cosas Relaste el gato, chicos Rastrillo Pala Muchas cosas que podemos usar de armas Estas cosas realmente no se usarlas bien Supongo que las bombas Se propan hoy Esto Se ponen a arrojar Y luego Hacer explotar a disparos Pero No las voy a llevar de momento Y Vamos entonces a hablar con este tío A ver Petardo de sorpresa navideño En fin Y el martillo Nada, hablemos con el fulano A ver qué nos cuenta Vale O sea, que hay que ir a rescatarlos Oye, oye Que somos aliados El instituto Perfecto Vale, frustrar a la moscada Encuentra a la moscada Vamos a ver ¿Dónde cojones es? Usa la necesidad de espectro Para encontrar vehículos Que puedas conducir ¿Ah, sí? No sabía que se podía hacer eso O sea, la necesidad de espectro Es este Y cómo me marcan los vehículos Que puedo conducir Aquella cosa de allí, supongo Y esto de aquí Vale Y los otros no me los marca Y ahí que me marcaba Que era eso que hemos visto ahí No te frotes con mis manos, gato Supongo que es esto Vale Pues vamos a coger el vehículo Podría explorar por aquí Para buscar más cosas La verdad Pero bueno Vamos a ver a dónde hay que ir en el mapa Y Por fin es de día Estaba deseando que fuera de día Para ver bien el juego Porque se veía fatal Estupendo Nos capturaron Por aquí abajo Y nos han llevado aquí Entonces ahora Entraremos hasta arriba Habrá que Tendremos que liberar también A este refugio Y hacer la misión Igual rescato el refugio De la que voy para allá Caroline Despeja el refugio Mirad Ahí está precisamente Pues vamos a Eh Porque te subes aquí Bueno Vamos a coger la camioneta Y vamos a liberar el refugio Están diciendo que las sumeroras Vale ¿Cómo se sale de aquí? ¿Tengo que romper la valla? Sí Uy, gato Están muy tontos los gatos Chicos A veces me dan el directo Ahora Se levanta contra mis dos manos Haciéndome soltar hasta el mando Es increíble Levantando Pegando así Cabezazo en las manos Empujando Para echarse Solo para echarse Así Ay Están muy hermosos Qué difícil es a veces Hacer directos con gatos Chicos Vale Vale Hay un grito por ahí Vale Vale Mala suerte ¿No sabes a alguien? No estoy segura Ok, mira Estoy tratando con algo Vale Vamos a rescatar El refugio primero El refugio es aquí A ver cómo se puede entrar En el refugio Parece que ¿No? ¿Por aquí? Vamos allá Frank Tarda mil horas En cerrar la puta puerta Me da tiempo Yo intentando golpear A los zombies Y Frank no golpea Porque está cerrando La puta puerta Del vehículo Vale Vamos a liberar esto A ver cómo se entra aquí Espero que Por esta puerta Tiene pinta Abre la Frank Bien Y ahora vamos a matar A todos los zombies Que hay aquí dentro Uy Le he arrancado un trozo Pero sigue vivo Mierda Hombre Mierda Con las paredes No ves encima Joder Matemos Horriblemente A ese grave Le cortamos A sus piernas Vale Tranquilidad Tranquilidad Con la espalda Les corto muchos trozos Mirad Aquí cayeron Solo las piernas Y tal Les corto muchos trozos Pero sigue Un montón de vivo Golpe especial Golpe especial No está mal No está mal No estuvo muy bien Hecho el gráfico Pero no estuvo mal Mirad Hay partidos zombies En dos Me encanta Uy Se me rompió la espada Y Automáticamente Sacamos a motosierra Toma ¿Qué ha sido eso? Noel ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ya está Creo que ya está liberado Perfecto Perfecto ¿Qué tal Noel? Es el derbe Príncipe Hermoso Qué grande eres Noel Te agradezco mucho Tus palabras Como siempre Y que pases por aquí Espero que estés fenomenal Y nada Yo aquí ya ves Matando zombies Un poco Como siempre Últimamente Vamos a cambiar Otra arma Que no haga tanto ruido Que se me pone muy nervioso Y nada Por cierto Este arma 5 Tiene 5 usos Nada más Y es cuerpo a cuerpo En vez de distancia Qué raro Bueno Vamos a ver No me interesa Tu comida Tío Porque seguro Que hay por aquí Comida Que pueda coger Sin comprar Perfecto Entonces curémonos Y cojamos un poquito De sopa Perfecto Y ahora Vamos a ver El resto de cosas Está El comerciante De ubicaciones Podría comprar Un mapa De plan Pero Paso Paso de gastar dinero Chicos Hemos liberado El refugio Que ha sido fácil Creo que hemos ganado Un montón de habilidad Comerciante de ropa Y comerciante de armas Estría del árbol Bate navideño No suena mal No suena mal Ballesta de caramelo Hay hermos muy raras En este juego Chicos Voy voy No te preocupes A ver Aquí hay estría del árbol Burrito Refresco Hay comida de sobra En los refugios Están guays Para los supervivientes Que liberen este barrio Vendrán aquí Y encima puedes comprar Bastantes cositas Y te quedas sin ellas O encontrarlas Incluso sin comprarlas Vale Pues listo Vámonos aquí Hemos liberado el refugio Ahora solo nos queda La misión principal Que está ahí al lado Habíamos dejado El vehículo cerca Por lo que espero Poder ir en vehículo Y vamos a ver Si hacemos la misión Y tampoco seguiremos Mucho más A ver que es esto Vale Perfecto Hoy estaremos Hasta las 6 Nos seguiremos Pasada a las 6 Llevamos ya 2 horas 44 Sabéis que suelo hacer 3 horas de directo Pero bueno Como jugamos Bastante a Forne Pues Seguiremos hasta las 3 Para haber jugado Casi un par de horitas Este juego Vale Es por aquí de frente Sigamos matando a los zombies Punto de control alcanzado Perfecto Y ya estamos Es aquí Vale ¿Cómo se entra aquí? Igual tenía que haber mirado Antes Pero me da que es por esta puerta Eh Palo de hockey ¿Cómo estamos de armas? Me he equivocado el botón Podemos coger un arma más Venga Cógelo Vamos con la que teníamos Nada Con la motosierra Chicos ¿Os parece? ¿Cómo se entra por aquí? ¿Cómo se entra por aquí? Hostia puta Vamos a entrar Desde el vehículo A ver si desde el vehículo Se puede Parece que no No se entrara Pues la van a matar A ver si es desde el otro lado Vale Desde el otro lado Chicos En fin He perdido un montón de tiempo Con esta mierda Vale Con la motosierra Nos matamos enseguida Eso es bueno Crítico Perfecto ¿Queda alguno? Creo que ya está Espérate que coja Armas de las que me has dejado Por aquí Solo deja sus fusiles Vale Perfecto Parece que no hay nada más Que hacer por aquí Estupendo Vamos a seguirle Nos hemos matado Bastante fácil Y seguro que tenían Armas buenas De hecho Tendría que intentar Coger el escudo El tipo ese Que tenía un escudo No sé si lo rompería Que ya sabéis Que veces se puede romper Las armas Vale Aquí hay más gente Con hornos Aquí hay más gente ¡Dios, Dios mío! ¡Franc! Estos chicos tienen atención médica ¿Puedes mantenerse de nosotros? Sí ¿Cómo no? Si no jugarás Nightingale Seré Rambo Pero cuando esto se termina Podemos cambiar ¿Cómo por qué te ofrecer En vez de Eh Derrota a Oscuris Vale Vamos a coger la motosierra Y vamos a matarnos ¿Dónde están? Yo os protejo, tíos Pero Para eso Ahí A ver Para derrotar Tengo que darles Así, por ejemplo ¿Algo más? Frank no se mueve Ahí Hombre Lo malo es que aquí Me van a acabar matando Mientras Me curro hacia ellos Bueno Perfecto 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 Un botiquín No hombre, no Han herido Creo que este le estaba dando Vale Pero Exosoldados ¿Qué? ¿Dónde están los exosoldados? Bueno Está hecho Ah, no Su puta madre Y lo ha traído hasta aquí Bueno, lo maté Me ha costado Me ha costado Me despisté No veía el traje El tipo de traje El exosoldado Y ha estado a esto De matar a Hammond En fin Casi la cago Chicos No sé si habría que repetir la misión O perderás cosas en el fuego Pero uff Casi la cago Le dejé pegarle de hostias Ahí El más bruto Encima Qué suerte Por cierto Estoy hablando un poco a gritos Porque no sé Me oigo muy raro Antes Desde que me tuve De quitar el auricular Para Fortnite Y me lo volví a poner Me oigo muy raro Y estoy hablando muy a gritos Me da la impresión No sé de qué cosas estamos hablando Por cierto Frank Había cosas que coger por aquí Pues sí que sí Un poco Frank siempre fue un poco así Vale Punto de control alcanzado Perfecto Entra en la presa Enfiltrana en la presa Nuevo nivel alcanzado Hay cositas que coger Pues vamos Tenemos aquí otro palo de hockey Que no sé realmente si es bueno o no Pero lo que sí vamos a hacer Es curarnos Y coger más curación Porque por aquí había un montón Tenemos por aquí también Rifle de asalto Estamos a tope Pero bueno Llevo un fusil Un subfusil Prefiero este Y lanzabengalas Cuchillo de montaña Subfusil Había aquí Esta curación Ya estamos a tope de curación Y de cuerpo a cuerpo La motosierra Está a punto de joderse Podría cambiarla por otra Pero la verdad es que ha sido Super eficaz Contra sus tiros No sé Vamos a llevar otra arma En su lugar ocupada Vamos a llevar El palo de hockey Y ese mismo Y vamos a ver Donde cojones tenemos que ir ahora Donde tenemos que ir ahora Hostia Hay que cruzar toda la ciudad Vale Pues bueno Todo el barrio este Bueno pues vamos a coger un vehículo Y vamos para allá Me da la impresión Que al ser un sitio tan lejano Que va a pasar algo por el medio Hemos ganado puntitos de habilidad Vamos a comprarlos Antes de seguir Tenemos tres ni más de menos Vale Ya hemos desplegado encima Ya estamos en nivel 26 Hemos desplegado bastantes cositas Ahora podemos hacer Por ejemplo Aumenta la durabilidad De las armas sin filo Interesante Y aumenta la durabilidad De las armas de combate cercano Supongo que esas incluye Bueno La verdad es que parece Que son los guantes Yo la había comprado en la primera Y parece que es un tipo de guantes Que casi no los uso Bueno Voy a comprar esta Que es solo un puntito Y vamos a ver de otras cosas Podría comprar esta Para aumentar también las de filo Venga Sí Voy a comprar esto Y luego ya iremos a comprar De otros niveles De otro tipo Ahí Así tenemos un poco más De durabilidad de armas Luego Tenemos Seguramente de fortaleza Sí De fortaleza Ya podía comprar más cositas Interesantes Y de supervivencia Joder De supervivencia Ya podía comprar Un espacio más de inventario De armas rojadizas Que ya me despido Que haría el de comida Para más adelante Y por aquí Armas de distancia Muchas cosas Y comprar interesantes Y de fortaleza Ya podemos comprar Reducir el daño sufrido Por armas de fuego Y a distancia Interesante Realmente la velocidad De la generación Este tengo que comprar Este en cuanto pueda Y ahora La generación de salud Cura hasta un valor mayor Los próximos que voy a comprar Son estos De hecho son los que Tenía que haber comprado ahora En vez de comprar Esas cosas De las armas En fin Bueno Sin comentarios Vamos a buscar un vehículo Y largarnos aquí Podemos usar la cámara Ya lo sabemos Para ver vehículo Hostia Ese vehículo No lo podemos usar Interesante Pues vamos a usarlo Y vamos a ir hacia allí A ver Cómo se monta un home No me llevas a ver Ah no Es solo para disparar Qué mal disparo No veo hacia dónde Apunta exactamente Por eso estoy fallando mucho Pero bueno Parece que esto No es para avanzar No puedes avanzar en el vehículo Porque vamos a irnos de aquí Tendrías que poder cambiar Entre conducción Y arma de disparo Pero parece que no Vale pues vamos a buscar Otra arma de disparo Punto de control alcanzado Fabuloso Otra arma de disparo No perdón Otro vehículo El gato se sigue afrontando Con mis manos Es increíble Déjame jugar gato Déjame jugar Vale vamos a salir por allí Vale ahí tiene que haber vehículos Que pueda usar No sé ¿Y dónde cojones me estoy metiendo? Vale sí Por aquí tiene que haber Bastantes vehículos De hecho Esa furgoneta Tiene toda la pinta Y aquí el coche de la poli Esta Qué mierda Pero el coche de la poli Tiene toda la pinta La gentuza la que matar Morís Tringados He fallado Tringados No le he hecho ni cosquillas Pero le han pillado a los zombies Bien bien Me encanta Esto va a dar a la gentuza Ya las matamos a todos Vale ahora ¿Por dónde tengo que ir? Lo otro que hayamos Por aquí un poco Miremos el mapa Parece ser Que es De frente Por aquí A ver si el otro vehículo También podría cogerlo Pero vamos a seguir Tranquilamente por aquí No sé si el vehículo Se rompe Para cambiar Corpys Como los otros juegos Supongo que sí Pero vamos a terpiñar Por lo que podamos El camino Interesante Vamos a ver Voy a seguir por este camino Y luego cuando estemos Allí en el final Paramos Bueno Tring ya está bien Infectado Pero de la otra De la que se cura con zombie Vale Ahora por dónde De frente Este sitio es raro Este barrio es como todo De carreteras No es un barrio Con casas ni con nada Es todo super abierto Este es para avanzar Con vehículos Vale Creo que es por aquí Ya Sí ¿Qué pasa? Aquí estáis muy contentos Vale Bajémonos El vehículo Ha aguantado Perfecto Y vamos a entrar por aquí Seguro que hay objetos Que pueda coger por aquí Otras armas No un vehículo ¡Hostia! Hay muchos zombies ahí No los había visto Los zombies ahí dentro Ominemos ellos Vamos por aquí Este vehículo ¿Puedo dispararlo? Mata a los soldados ¡Coño! Odio que se mueva justo cuando Pero Frank Tío Entra Ahí ¿Puedes girar la torreta? No No puede girarla Es el peor del mundo Vale Lo que es igual Si puedes fabricar Un vehículo combinado Sí Vamos a combinar Un vehículo Que este sí Podría disparar De la que lo usas Entonces Vamos a usar este Para matar A todo el mundo Pulsa L1 Para utilizar Arma del vehículo Lo inventaré No sabía que hacía eso No sabía que hacía eso Los zombies también Tengo el gato Panterita echado Y el naranjita Quería no subirse encima No echar al panterita En fin Bueno Matamos a todos los zombies Matamos a todos los enemigos Ha cundido bastante Bajémonos Perfecto Y ahora a ver Que cosita Ah Nos quedó un zombie Aquí Muere payaso No sé si ya estaba herido O ha reventado una hostia Con eso Pero ha estado bien Vale Botiquín Escopeta automática Vale Vamos a ver Que arma podemos tirar En su lugar Esa es Trifle de asalto El extintor Cojones Ya no quiero un extintor Para nada Ahí En fin Vamos a seguir Con este arma Aquí hay más de estas Parece que Frank A este minuto no sube Solo hay eso Aquí dentro Aquí todos los otros Que he matado Botiquines Rifle de asalto Yo creo que ya no necesito Más armas Trozo de carne En fin Bebida energética Rifle de asalto Vale El gatito se va Ay Ya puedo bajar los brazos Vale Pues entramos en la presa Aquí hay algo Punto de control alcanzado Perfecto Llave del armario Nitrógeno líquido Vale Soy 45 Tendría que dejar un corte de hora Ya que vamos a llegar a un punto de control Espero que haya alguno Próximamente Vamos a ver si podemos seguir Un poquito más No me jodas ¿Quién está ahí? Eh No puedo verte Hay una luz en la esquina ¡Puérdela! Sí, pero ¿por qué Enciende las luces? ¿Qué cojones? No veo nada Me da ganas de subir el brillo Al tope Ya se baja el gatito Y sube el otro Vale Sí, sí Estoy buscando las luces Aquí hay un botiquín o algo No me jodas No veo nada, chicos Igual en las trindas Se ve un poco mejor Pero no No voy a encontrar Las putas luces nunca La misión más jodida De la juego Enciende las luces ¿Tendrá algún objeto Que Que De fuego Si tuviera algún objeto Que diera fuego Igual veía algo Pero no No tengo Aquí no está la parca de fuego Es que Echo de menos a hacer más el otro Me gustaba más El 3 en general A ver Aquí hay un panel Pero No veo nada Ni siquiera Estoy mirando Si al techo Al suelo Hay forma de centrar la vista Ah, hostia puta No me acortaba Que puedo usar la cámara Para ver en la oscuridad Hostia puta Vale A ver ¿Dónde se encienden las luces? El pic fail brutal, gente Vale Y la cosa es que ahora Me he atascado No sé por dónde he entrado No, por aquí Ah, sí Ni qué puedo hacer por aquí Persona de interés detectada ¿Dónde? Vamos a sacar una foto Vale A ver dónde se encienden las putas luces Aquí ¿Es esto? No, parece que no Hostia, ¿dónde cojones Se encienden las putas luces? Podría marcarme el interruptor De alguna forma, ¿no? El tío dijo que era una esquina La puerta parece que no es Yo qué sé Es que ni siquiera vi Andan contra las luces, gente Vale Botiquín de pernos de astilio Estamos bien Trufre de asalto ¿Sabes o ciego? En fin Sin comentarios En fin Vale Quitemos Volvemos a la posición normal Y Busquemos eso ¿Dónde cojones se enciende? ¿Cómo se distingue ese interruptor? Etiqueta de grafiti detectada ¿Dónde? Yo no veo ni un grafiti por aquí Allá abajo Vamos a sacar la foto de grafiti también No sé si ir Aquí, encender Vale, vale Vamos a sacar primero la foto de grafiti Ahí está ¿No llevaba ya cuatro de cinco? En fin, bueno A ver El encender Ya tocaba Menos mal Que se podía usar la cámara Si no En fin Vale Debería revisar hasta armas que hay por aquí Pero bueno Hablemos con él Veo su arma de disparo y tal Que estamos bien equipados Creo Frank es un cachondo Hombre Bueno ¿No? 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 No, no No, no Obscurus No hay panicas sobre este monstruo Creo que saben algo de eso ¿No? No ¿Ves? 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 Es un contrato militares mientras tú Bueno ¿Ves? 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 Tiene que ser algo útil aquí Creo que es una sala de disparo ¡Vale! ¡No! ¡No! No, no No, no No, no No, no No, no Menos mal Me encanta eso ¿Vas a tener que ir con alguien? No Al final no Porque sabéis que odio ir con NPCs Que son súper turpes Vale Entonces Hay que investigar Vamos a volver a sacar a cámara E investigar Pista detectada Que va a ser este Este plano Tadito de aquí Vale Hombre Tiene la pinta De que va a ser ¿Eh? Pista detectada ¿Dónde? ¿Va a detectar una pista por aquí? Ahora no Ah, por allí, vale A ver ¿Por allí o por aquí? Ni puta idea ¿Dónde? Cero Oye, Darby Dime, cero Vale, por aquí Pista detectada ¿Dónde? ¿Es esta cosa? No, es en la de esa Ah, serán los papeles estos Efectivamente, los papeles Puto A ver qué es ¿Sabías que hay mapas de XP En forma de cambio de certificación ¿Va? 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 Como que Por si no puedes jugar Fortnite Todo el rato Lo dejas AFK Ah Anda No lo sabía, tío No lo sabía ¿Y cómo se hace eso? No creo que lo haga Pero Está interesante Por lo menos La otra opción ¿Y el botón de encendido? El botón de encendido Estaba allí Hay que sacar la foto Por eso es que a veces El segundo día Se diera el pase Y hay personas Sí, eso He flipado muchas personas Con eso Es que eso Es que me jode también El juego Yo De hecho Ya os digo No sé si hay trucos Y tal Pero en Ranked Te encuentras cosas Que en las otras No te encuentras Que parecen bastante creepys Y raras Entonces No sé En fin Ya digo Es cuando te encuentras Bugs y cosas raras Que les beneficien Extrañamente En fin No sé Vamos a poner La visión nocturna Para esta parte Me falta El botón de encendido Que no es el que hemos pulsado Es otra cosa A ver Frank No tardes en encontrar El hombre Es lo que os decía antes Como me tiene captura De Frank Con una cara de felicidad Me encanta Ahora que se ve mejor Esta Foto En fin Sin comentarios Pues tengo que mirar Como se hace eso Solo por saberlo Yo no creo que lo use Pero A mi siempre me gusta Ser regal en todos los juegos Pero eso igual está guay Para Si se me va a acabar el pase Y no me da tiempo Consiguir cosas Como ya han pasado veces Ponerlo ahí Para ir consiguiéndolas Joder ¿Qué cojones? Que tengo que buscar Tío Igual es como el analizador De espectro Pero cuando necesitas algo Te lo suelo decir Te suelo decir Aquí necesitas otra cosa Ah Enciende el proyector Vale ¿Hacia dónde está Enfocando? Ah Ahí Perfecto Ahí está No debería haberse Si te puedes medir el proyector Para sacar las fotos ¿No? ¿Es un acrónimo? ¿Projecto? ¿Name? No estoy seguro Pero están terrorizados Las encantarillas Igual ahí desbloqueamos El pasadizo Por las encantarillas ¿Qué cojones? ¿Qué? Punto de control Encuentra la trampa Vale Pues hay que irse de aquí La cosa es que Eso me quedan Siete minutitos Para cerrar directo Más o menos Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí gente Bastante guay Hemos jugado poco al final Porque al final Jugando esas partidas Que moría tan rápido Al final de Fortnite Llegamos hasta después De las cuatro No llegamos a las seis Hemos jugado un poquito Menos de dos horas No me gusta hacer directos Tan cortos este juego El problema es que ya llevamos Más de tres horas en directo Pero no me gusta hacer Directos tan cortos Este juego Porque así avanzo poco Y voy a estar más días Con él de los que pretendía Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Para que no se me haga muy tarde Ya os dije Que ayer estuve Está demasiado tarde Y ahora tengo poco tiempo Entonces Eso Se agregamos aquí Perfecto Pasemos aquí a chat Y nada Os digo Bueno Mira Hoy no empezamos mal Dentro de la partida de Fortnite Solo por la cosa rara esa Pero eso Mateo dos Nada más empezar En ranked Pero el problema Fue que después Nada más matarlos Me mataron a mí Me pillaron por la espalda Mientras los mataba De hecho Y me mataron Y a partir de ahí Fue todo un picado Desastre de partida Si no llega a ser Por mis compis Que en alguna partida Mataron a alguno Yo creo que no maté a nadie más En todo el día Maté a uno Pero debía ser un tipo contratado Porque ni me enteré Me pareció que era un tipo normal Y luego morí de forma ridícula En todas las partidas Siempre me sale Tardo mucho en encontrar el escudo No me salen armas No me salen armas que me gustan Me salen armas que no sé usar Un desastre Me sale todo rarísimo En ranked Y entre que juego más nervioso Intento puntar Intento Le acabo cagando siempre A ver si nos vamos soltando un poco gente Porque No es que no mejore Es que juego mucho peor De cuando jugaba las no ranked En fin A ver si Tengo que Tentrarme un poco Y a ver Y mañana Lo volveremos a jugar Y nada Miraremos a ver Mañana Creo que terminaremos En el Witcher 3 Y eso Y daremos un poquito de fornitantes Aún no os tengo que confirmar Si hay directo En viernes Creo que sí Creo que sí Pero bueno Mírale Yo creo que habrá directo Toda la semana Esta semana iremos turnando los juegos Voy a ver si hay alguien En directo A quien podamos hacer una red Y A ver ¿Dónde cojones? Aquí Twitch Y ahora os cuento de eso Voy un poco a tomar de hacer los planes Pero los próximos días Y me despido A ver Pues veo poquita gente Joder A ver A ver Pues nada Podemos hacer la red de Joko Que es el único que veo Que estoy con la red de FNC7 Reverse Mira Menos mal que nos elegimos Ayer Si le decimos a Noel Porque hoy solo está Joko Entonces hacemos la red de Joko Vale Vamos allá Hemos cumplido Las tres horitas de directo Al menos Aunque cierra pronto Lo único malo Que le hemos dado poquito A este juego Aún así Creo que hemos avanzado Un poquito Seguimos en ese caso Pero A ver Está bien puesto Vale Si parece que me coge la red Estupendo Vale Perfecto Perfecto Vamos a entrar aquí Y cojo la tablet Y ahora me despido de vosotros Y os cuento los planes Para los próximos días Como os hacía Hostia Nada Justo estoy cerrando Tengo que cerrar un poco pronto Tengo que cerrar un poco pronto Que trabajo de noche Y eso Aquí estamos Pero Si te apetece pasarte Haré directo Todas las demasías De la semana Estaré aquí Más o menos De un poco antes de las 3 A las 6 de la tarde Los demasías que quedan De la semana Y nada gente Eso Me alegro mucho De verte Gracias por todo gente Nos vemos ya Mañana pasado Cuando os apetezca Porque ya digo No sé si el viernes Habrá directo Creo que sí Pero todas las demasías Sí Trataré de llegar a tiempo Gracias pollo Te agradezco un tío Que me hace mucha ilusión verte En serio Pues nada gente Nos vamos ya Que se acaba el tiempo Hasta la próxima Gracias por todo Chao Nos vamos de raid Gracias por ver